Bueno, esta vez el vídeo es súper diferente Porque normalmente hago tutoriales De cosas que se me ocurren a mí Pero esta vez una de nuestras seguidoras Ha enviado un mensaje Que es Rosana de Barcelona Para que le hagamos un tutorial para su comparsa Que si no me equivoco Sí, se llama Comparsa by Jokes Florales De Barcelona Sands Y bueno, espero que os guste Que os lo paséis muy bien Que seguro que iréis súper bien caracterizadas Y vamos, lo pasaréis súper bien Y nada, lo he intentado hacer fácil Y cualquier duda que tengas, Rosana ya sabes Que puedes enviarnos un mensaje Por si tenéis alguna duda de algún producto Y bueno, ponlo en práctica Porque espero que sea más o menos la idea que tenías Pues nada, chicas, pasadlo bien Y nos vemos pronto Un besito y muchas gracias por enviarnos ese mensaje Chao Para que sea más fácil y queden los ojos como más ascendentes Más chulos, más... Como mucho más estirado Vamos a pegar un poquito de celo, ¿vale? Lo pegaremos justo a ram de pestañitas Justo aquí Como es un maquillaje un tanto exagerado Lo que me han pedido Lo ideal sería utilizar agua colores ¿Vale? Porque así la intensidad del color será mucho más fuerte El agua colores se mezcla con un poquito de agua Es como si fuera una acuarela Pero para la cara y el cuerpo Entonces sería ideal Yo voy a utilizar unos que son de cascarra Que son así como satinados Empezaremos con el tono morado Para el exterior, ¿vale? Siempre lo oscuro oscuro en la parte exterior Aplicamos un poco y difuminamos ¡Suscríbete! 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 Muy bien, una vez lo tenemos Vamos a utilizar una sombra dorada Y la vamos a poner por todo el párpado móvil Y luego una sombra un poco lila Vale, que la vamos a poner encima del agua color Una vez lo tenemos Vamos a coger Perdón Vamos a coger un poquito de sombra negra ¿Vale? Y la vamos a aplicar al final Será... Con un biselado será ideal Y realizaremos la línea de eyeliner ¿Vale? Muy bien, vamos a coger un poquito de gel De estos que llevan un poquito de purpurina Y lo vamos a aplicar con cuidado Justo encima del párpado móvil ¡ Patiento! ¡ notic into the mouth pardomone! Y vamos a coger un poquito de purpurina suelta y la aplicaremos encima. Una vez lo tenemos así, quitamos los cenos y haremos lo que es la parte del facial y luego terminaremos con los ojos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a seguir con los ojos, vamos a coger un poquito más de lila que hemos aplicado antes y lo vamos a aplicar por la parte de abajo. Vamos a coger un poquito de sombra dorada y lo vamos a aplicar en la zona del lagrimal. Y cogeremos un poquito de gel con purpurina y lo vamos a aplicar por aquí. Bien con purpurina dorada, ¿vale? Cogemos purpurina normal y lo ponemos por encima. Y una vez lo tenemos, marcamos lo que son las cejas y ponemos las pestañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y antes de hacer lo que es el labial, podríais aplicaros o bien las cejuelas o bien brillantes por todo y si no, lo que es el gel eyeliner. Vale, y el labial, el labial podéis utilizar un rosa que os puede quedar muy chulo. También os aconsejo que lo que es el pelo, como lo llevaréis estirado y encominado, os pongáis también purpurina. Bueno, yo voy a utilizar el número 3A de Hyn, pero un rosa que tengáis chulo. Y ya lo tendríais, espero que os guste, que os sea fácil. Ya veis que son, lo intento hacer con pasos sencillos y fáciles y rápido, ¿vale? Muy brillante y con mucho color, ¿vale? También podéis, bueno, os lo ponéis brillantes por toda la parte y, bueno, ya acordaros que tenéis que engominaros bien el pelo y poned de vosotras, yo pondría un poquito de gel con, o sea, un poquito de gomina con purpurina, me parecería y lo pondría que os puede quedar muy chula. Pues nada, chicas, disfrutad y pasadlo bien. Un beso. Un beso. Un beso. Uña. Uña. uff. Uña. Uña. Gracias por ver el video.